Está finalizando el partido entre Alvois vs San Martín Pues esta es la primera nacional del grupo A jornada 9-19 Y es el partido que se jugó en la primera nacional de Argentina Como les dije entre Alvois vs San Martín El resultado por ahora está 1-1 Ningún equipo está ganando Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que San Martín lo gane O Alvois lo gane O si no quedarían el mismo resultado El próximo partido de Alvois será Antifandria Este miércoles 5 por la jornada 10-19 Aquí el primer gol entraría a los 26 minutos Para el jugador Franco para San Martín 1-0 Pero al 2-31 llegaría el empate del jugador Amelibio para Iros Pero aquí vamos a ver la tabla de posiciones Aquí quién está en primer puesto Todos, ¿vale? Aquí claramente se ve que San Martín está con 13 puntos Y Alvois lo lamento Es intentions Ándulos, ¿verdad? Espero que comienzos a los 2 años en el que aproximadamente Iros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Porque espero que el partido sea un video Mon supported y brutal Y activo las trampas Lo EN tulipas Aquí vemos en el próximowiad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!